Mérida, 26 grados dólar, 20.01 dólar barra euro, 22 euros con 76 en el marco del Festival de las Ánimas. El alcalde Renan Barrera Concha inauguró la cuarta edición del Camino de Flores. El Camino de Flores se instala en la calle 50A, entre 57 y 59, a un lado del Parque de la Mejorada, donde permanecerá tres semanas y en esta ocasión ofrecerá como innovación un espectáculo multimedia los fines de semana por las noches. Carlos de la Cruz foto Carlos de la Cruz foto